El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua declara inaceptable la presencia en nuestro país de la Comisión Injerencista Integrada Inaceptable la presencia en nuestro país de la Comisión Injerencista Integrada el 8 de agosto por el gobierno de los Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua declara que los integrantes de esa comisión que conforma y dirige el gobierno de los Estados Unidos en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA no son bienvenidos a nuestro país